¡Mondongo! 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 Pasa, por si lo que pasa esto lo voy a banejar. ¡GG guys! ¡Te han matado! ¡Me cago en la puta! ¡Me carió! Joder velcro, tres días online Tengo tanta leche que si no te hago un hijo te hago un queso Un salido. ¡Joputa que asco! No, es que siempre lo mismo, las series ya cansan Ya no hay canales reales, ya no se que Bueno, quieres ver contenido de verdad Te lo voy a dar yo a mi puto canal, ¿no? Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme, además Genkri, vamos a trabajar, ya sabes El Nasus Heimerdinger en boot Escucha Javier, te veo alterado, date una vuelta Pensa las cosas, vuelve ahora Esto no es bueno, no es bueno para el draft En serio, this is no good, this is no good Espera, que me falta la gafas Me falta la gafas, un momento This is no good, man, this is no good, me faltan los ganchitos This is no good El cornet ahí Joder Vosotros ¿Tenéis alguna ventana abierta? ¿O estáis sudando como cerdos? Yo tengo mucho calor, tío No sé que lo tengo Como un gorrino, eh ¿Pero qué le pasa así? Si no he perdido la cabeza Es que no lo cuida Joder, es durito esto, eh Durito para que se haga una jinn Nooo He matado a una persona Me han quitado dinero ¡Hostia! Tengo una erección, chicos ¡Hostia! ¿Qué acabo de hacer? He perdido la cuenta ¿Has visto el nuevo Gameplay que se ha filtrado del reward de Skarner? Te paso el vídeo por si quieres oír Eh, pues lo vemos Loco, que puto de mierda, que cojín es eso Que se conseguirá en el otro lado, obviamente ¡Aaah! ¿Pero qué hace el puto Kenen, loco? Te va a matar encima el Zed, te lo estoy viendo ¡Eras gilipollas, te lo sabía! Joder, tozo de mierda, macho Chicos, ruseamos, ruseamos, chicos Chicas, ¿tú me seguiste la call? ¡Cangrejo! Además, este tío se lo ha marcado, eh Cuidado Me quiero ir, eh O sea, no quiero jugar al Lord en un mes y medio, por favor O sea, mes y medio, no quiero volver a tocar el puto Lord, ¿vale? O sea, no quiero tocarlo en un mes y medio Hostia, aquí no tengo salida No tengo salida aquí ¡Me quedo en tus muertos! La rata esa ¿Alguien me puede decir cómo me ha dado eso, gente? A ver, igual la culpa ha sido mía por decirle... Toma Ah, de mentir ... jajajaja Música 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 no baby un puto pepazo loco vale vale ya esta ya esta ya esta vamonos 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 quiero tirar la botella y reventarla ostias se me ha abierto no me puedo sentar no me puedo sentar ostias bueno marcado y que mas? Pato y que? y los don啊! Pato y mi verga jajajaja que malo tu si que eres malo con ese nick de mierda wavering te llamas que cojones es eso? cállate anda la puta boca soy un wavering en serio es todo viste lo que te hizo la IA de rubius? te puso a por ir sin parar te paso clip ahora es la polla la puta idea cállate que es eso para en serio que es esto? Mondongo ¿Qué coño es esto? Chicos, se acabó esto No, 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 espera, espera, espera Por favor, se acabó No, 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 pido en serio Dejad de hacer esa puta mierda con todos los streamers O sea, ¿qué? ¿Estáis donando a la gente para que haga esto? Revetid por el equipo de negro Claro, voy a verlo Porque voy con Grefg y esta gente La wea Cósmica Ah, es que en serio ¡Rayos, me cago en tus muertos! Se lo digo en serio Con el puto balanceo de mierda, loco El puto gato de los cojones O sea, no tiene ningún sentido En serio Vamos a hacer que Yumi se juegue Solo para la gente que no sabe jugar al juego Y le ayude un compañero en dúo ¡Súbame la polla, loco! ¡Luis, quítate de ahí! Con lo que... a ver Dice... Vale, ¿qué vas a jugar? Timo Timo, vale Ahora vengo Vale Me creo ¡Nooo! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Eres gilipollas, Sergio! ¡Me cago en mis muertos! ¿Para atacar o defender? ¡Lucha! ¡Ey, eh, japonés, men, Fenix! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Shut up! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¿Qué mierda será ese Mbmo en la que en mitad de la historia principal, un LPC, te van a hacer una secundaria? ¿Me puedes explicar? La verdad que está elaborado, eh ¿Cómo se llama el que te lo ha puesto? No sé, pero le acabo de dar el punto vivo Padre, perdón por el off-topic, pero los creadores de Medecen han sacado un mini-trailer de su siguiente juego llamado Fear the Shadows Te dejo el link por si quieres añadirlo a la marca Lo veo mañana, me lo guardo aquí, ¿vale? Ahí, chicos Me cago en tus muertos, en serio Me cago Escucha, mamá No, panealo O sea, quítale Este tío, o sea Esto es una puta broma, ¿no? Eh, ayer le mandé unos manguitos al Choquitas, ¿vale? Que sé que se ahogó en el GTA y se tilteó y cerró Le mando unos manguitos hoy por Amazon Espero que hoy vaya bien y salga a flote No sé, puedo matarle con este lag No, el lag, ¿habéis visto el puto lag? Llegar al cruz con el combo, rápido, la vi lejos O sea, no sé qué pollas es esta mierda ¿Qué te pasó en la boca? Algo salvaje Lo que tiene que comer po- Sí, pues ahora que no hay nadie Me voy a secar la polla en directo Que tengo ganas, gente